Los goles de los madridistas Deriko Sede y Gesey Rodríguez dieron la victoria a la selección española sub-20 ante México en los octavos de final del Mundial de Turquía. Primer gol del defensa del Real Madrid en el campeonato y el quinto ya de Gesey en el minuto 90, que sigue sin fallar a España y ya suma cinco goles en cuatro partidos. Pero para ganar hubo que sufrir porque México salió muy fuerte y se adelantaba en el minuto dos con el tanto de Arturo González. Los mexicanos tuvieron alguna más para ampliar el marcador pero con el resultado de 0-1 nos íbamos al descanso. La segunda parte fue diferente, la rojita creó mucho peligro en el área de Richard Sánchez hasta que llegaba el empate de Derik. Corner que saca su uso desde la izquierda, la peina Denis Suárez en el primer palo y en el segundo entra Derik Oseede para poner el empate a uno en el minuto 74. España tenía por delante 15 minutos para marcar un gol más que le diera la victoria y quién iba a ser si no, que Gesey Rodríguez. Era el minuto 90 y todo el mundo esperaba ya la prórroga pero Gesey con este disparo raso desde fuera del área hacía el 2-1. El canario va dejando atrás a todos los defensores que salen a su paso y manda el balón al fondo de la red. Como decíamos, quinto gol de Gesey en este Mundial Sub-20 en cuatro partidos disputados y España clasificada para los cuartos de final.